Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Mailea y el día de hoy les voy a presentar a los 8 personajes secretos y eliminados de los Smiley Creators. Descubriremos un poco acerca de su personalidad y su esencia. Número 1. Carrie Cloverwing. Carrie Cloverwing es la más afortunada de todas las criaturas y es capaz de salir de cualquier situación complicada. A pesar de su timidez, siempre tiene la amabilidad de compartir su suerte con quienes la necesitan. Su aroma es la peonia y si pueden darse cuenta es una especie de murciélago y por eso su timidez. Seguramente le gustaba vivir en los lugares más oscuros de la Playcare sin que nadie lo molestara. Aunque siempre dispuesto para ayudar a quien lo necesite. Y parece que corre con muy buena suerte. Número 2. Lucky Lion. Lucky Lion es el amigable miembro social de los Smiley Creators que les enseña lo que está bien y lo que está mal. Y trata de ayudarlos con cualquier cosa que puedan necesitar. Siempre que la vida no te trate bien, Lucky Lion estará ahí para esparcirte un poco de su buena suerte. Su aroma lamenta. Este Smiley Critter está representado por el león. Además el símbolo que cuelga de su cuello parece ser un trébol de tres hojas. Y su esencia lamenta al igual que el color que posee. Recuerda dejar tu like si te están gustando estos personajes secretos. Número 3. Candy Con. Que su traducción en español sería Mapache de Caramelo. Este es Candy Con. Un miembro valiente de los Smiley Creators. Siempre trata de ayudar a los demás si tienen miedo. Y les aseguran que hagan cosas nuevas a lo largo del camino. Manteniéndolos fuera de problemas también. Su aroma la piruleta. Seguramente este mapache es súper dulce. Y por eso es que es tan bueno ayudando a los Smiley Creators que tienen miedo. El símbolo que cuelga de su cuello es un caramelo. Número 4. Bully, Bully No. Que en español sería Toro Matón. Todos sabemos que si un grupo no tiene un integrante grande, no es un buen equipo. En los bichos está el toro fuerte. Un gran amigo, pero sobre todo un profesional de la música. Es muy delicado con los instrumentos y enseña a sus amigos a utilizarlos correctamente. Su aroma el chocolate. Chicos, este personaje es bastante fuerte. Es bueno y es un amante de la música. De ahí el símbolo que cuelga de su cuello. Una campana. No se dejen engañar por su fuerza y por su rudeza. Porque dentro de su pecho existe la delicada música de su corazón. Y es el segundo Smiley Critter que tiene un aroma de dulce. El chocolate. Lax si eres amante del chocolate al igual que yo. Y que Bully, Bully No. Número 5. Symphony Mouse. Este Symphony Mouse es tímida, pero le gusta divertirse y conocer nuevos amigos. Le encanta cantar todos los días, incluso cuando es hora de dormir. Canta canciones de cuna a los Smiley Critters cuando quieren dormir y tener dulces sueños. Su aroma el geranio. Al parecer este bicho sonriente sería una chica. Y tendría un efecto no tan poderoso como Capnab. Pero al igual que a él, le gusta ayudar a sus amigos a dormir. La diferencia es que ella lo hace con canciones. Cantando canciones de cuna a todos los bichos sonrientes. No liberando un gas rojo como lo hace Capnab. Y con su dulce melodía, logra que sus amigos tengan dulces sueños. Número 6. Freddy Foxtrot. Un alborotador descarado y amante de la diversión. Ella siempre intenta encontrar una nueva manera de hacerles bromas a sus amigos. Pero por lo general, terminará cayendo en sus propios trucos. Cuando sus amigos quedan atrapados en sus bromas, ella siempre viene corriendo para ser la primera en ver su reacción. Siempre debes vigilar tus pasos o te verás atrapada por ella. Su aroma la canela. Y esta pequeña zorrita es bastante traviesa y es la encargada de jugar bromas. Todos tenemos un amigo el cual es muy bromista. Y a veces muchas de sus bromas no son tan divertidas como pensamos. Y es lo que le pasa a ella. Muchas veces termina cayendo en sus propios trucos. El símbolo que la caracteriza es una estrella y su aroma es la canela. Cuidado porque pueden caer en una de sus bromas. Número 7 Sweet Chip O dulce oveja para los amigos. Un personaje de corazón dulce. Es el oyente extrovertido de los Smiley Creators. Siendo siempre él quien sale a observar al aire libre. A menudo tiene tendencia a ser un poco revoltoso cuando está emocionado. Su aroma la salvia. Y el símbolo que lo representa es una mariposa. Número 8 Musical Melody Melodía Musical A esta cachorrita de pura raza le encanta encantar a sus amigos con su hermosa voz. Ella vive para entretener y mantener sus rizos naturales. Su aroma la flor de cerezo. Y el símbolo es una nota musical. Tenemos tres artistas ya. Crafty Core Symphony Mouse Que duerme a todos con canciones de cuna. Y Musical Melody Una cantante que vive para entretener a todos. Y bueno chicos estos fueron los ocho Smiley Creators secretos y eliminados creados por fanáticos. La verdad algunos tienen muy buenas historias. Son muy buenos personajes. Déjenme saber en los comentarios si ustedes saben acerca de otros. O si llegan a ser su propio personaje. Compártanlo para que lo estemos sacando en un próximo video. Yo soy Maylea. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificación. Y dejen su pedazo de like.